Bueno, chicos, estamos continuando. Ahora ve, vamos a colocar algunas propiedades extras. Casos especiales. ¿Está bien? Si yo tengo dos ruedas. Si yo tengo dos ruedas. Este es el caso de transmisión. ¿Está bien? Si yo tengo dos ruedas. ¿Qué sucedería con la rapidez angular? ¿Qué se va a cumplir, profe, cuando yo tengo dos ruedas? Mira. Se nota que las dos ruedas comparten el mismo eje de giro. Si esto de acá está girando, digamos, con W. ¿Está bien? Con W. Entonces, las dos ruedas, W1, acá va a tener una rapidez angular también porque está girando, ¿cierto? Estas dos W, chicas, chicos, es lo mismo. ¿Está bien? O sea, como pertenece al mismo eje de giro, los dos platos, las dos llantas, los dos discos, van a hacer lo mismo. ¿Está bien? El giro, el giro, el giro. Porque a los dos les está afectando el mismo eje. ¿Está bien? Ya. ¿Pero qué va a suceder acá? Míralo. Cuando yo tengo dos ruedas que están unidas por una faja, ¿no? Por una fajita. Ahora, ¿ahí qué es lo que se va a cumplir? Acá se va a trabajar, mira, la faja traslada velocidad, pero no la velocidad de giro en sí. ¿Qué velocidad va a trasladar? Lo que está en la periferia. ¿Y cuál es la velocidad que está en la periferia? ¿Qué? Precisamente la rapidez uno. Vamos a llamar acá, ¿no? Esta es rueda dos, rueda uno, ya. Rapidez tangencial, ¿ya? La rapidez tangencial. Acá, profe, esta rueda tangencial lo traslada acá por la faja. Entonces, acá, digamos que esta rueda también tiene su rapidez tangencial. Entonces, como es la misma faja para ambas, la rapidez tangencial, cuando estamos trabajando con fajas, va a ser la misma. ¿Ya? Mucho cuidado. O sea, si acá es cuatro metros por segundo, en la otra rueda también es cuatro metros por segundo. Esa es la propiedad. ¿Ya? Mucho cuidado. Acá estamos trabajando con el V y acá estamos trabajando con el W, ¿no? La igualdad. Dicho hecho, resolvamos problemitas que conlleva a eso. A ver, vamos a resolver y nos vamos a resolver. Ahí está. Ejercicio número cuatro. Dirigida cuatro. Dirigida cuatro. ¿Ya? Hacemos la dirigida cuatro. ¿Qué dice en la dirigida cuatro? Algo rápido, ¿ya? Profe, en la dirigida cuatro. Me da dos. Va uno. Va otro. Ahí está. Mi dos ruedas. ¿Qué más? Una rueda dice, ¿no? Está colgando de una de las ruedas un paquetito. Y de la otra ruedas también está otro paquetito. ¿Está bien? Algo así. ¿Ya? Así está. ¿Qué más? Dice, los discos concéntricos seguidos giran con rapidez angular constante. Cuando el bloque A asciende cinco metros. El bloque A es este. Y este es el bloque B. Cuando el bloque A asciende cinco metros, dice, ya no va a estar acá. Digamos que esté por acá. Que esté por acá. Ha recorrido cinco metros. Ah, ha recorrido cinco metros. Eh, ¿qué más? ¿Cuánto desciende el bloque B? Ah, ya. Si él ha recorrido cinco metros, él, ¿cuánto va a caer? Dice. ¿Cuánto va a caer? ¿Cuánto desciende? No sé, Profe, no sabes. No sabes cuánto recorre. Entonces, esto es lo que te están pidiendo calcular. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más de datos te dan? Ah, ya. Te dan los radios. Mira acá, el radio de acá, digamos R minúscula. El radio del más grande, digamos es 4R. ¿Está bien? El cuadro. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, los discos giran con rapidez angular constante. A ver, estos dos discos están girando. Mira, como él va a subir, él va a caer. O sea, están girando así. O sea, en otras palabras, está haciendo el giro así, ¿Ves? ¿No? Ahí está el giro. ¿No? Ya, ahí está. A ver, ¿qué hacemos, Profe? ¿Qué hacemos con esto? Propiedad, pues. Como los dos pertenecen al, ¿no? Pertenecen al mismo eje de giro. ¿No? Yo puedo afirmar, ¿no? Si esta es rueda 1 y la otra es la rueda 2. Esta es la 1 y esta es la 2. Yo puedo afirmar que el W en 1 es igual al W en 2. ¿No? Y hablar de W es hablar de vamos, Rosi-War. ¿Y cómo se calcula el W en función? Así como anterior. ¿Qué dividías? La velocidad entre el radio, ¿no? ¿No? Ya que mira, vamos, Rosi-War. ¿El W quién es? La velocidad entre el radio. ¿No? Despejando. Ah, ya. Entonces, la velocidad con el radio son proporcionales. La velocidad con el radio, mira, son proporcionales. Entonces, vamos a deducir, para no, que no trabajes con fórmula, mira. Ah, mira, mira, mira. Este de acá, este W, tiene acá una velocidad. De acá, su velocidad por la cuerda, tiene una velocidad V, digamos. Este está yendo con una velocidad V. ¿Está bien? Esta velocidad se transmite por la cuerda, y en esta rueda también va a llegar así. La velocidad V. Esa velocidad. ¿Está bien? Ahora, mira, mira, mira lo que pasa. Esta velocidad, ¿no? Es proporcional a este radio chiquito. Si este radio es como 1, esta es como 1 V. Si esto es como 2, serían 2 V. Si es como 3, 3 V. ¿Está bien? Son proporcionales. Entonces, R, V. Si el radio es ahora 4 R, la rueda grande, ¿un cuánto V será? 4. 4. Y para abajo, ¿no? Su velocidad es para abajo. ¿Se nota? Repito. La velocidad es proporcional al radio. Si acá es R, acá es V. Si acá es 2 R, 2 V. 3 R, 3 V. Profe. Si acá es R y acá es V, pero en el grande no es R, es 4 R. Allá, entonces, como es proporcional, la velocidad va a ser 4 V. En otras palabras, 4 V, acá también es el cuádruplo. Es 4 veces V su velocidad. En otras palabras, esta V avanzó como 5. Este es el cuádruplo. Entonces, ¿cuánto va a avanzar? Al ojo nomás. Al ojo nomás va a avanzar el cuádruplo de 5. O sea, sería 4 por 5. Respuesta, 20 metros. 20 metros es lo que avanzó. Hasta ahí, ¿todo ok? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Sí? No, pero... ¿Todo bien? Sí. Sí, ya. Fácil, la troja. 3 subes 5. El 4, ya pues, 4 por 5. Esa es la conclusión. Eso es en función del radio. Mucho cuidado. Juegas con el radio. Listo. Ya me... Uy, ya me pasé demasiado. Uy, me faltaría el 5. El 5 me faltaría. Ya, no puedo avanzar. No puedo que me están... Me están llamando del otro salón. Ya en la hora de RM lo terminamos el último ejercicio. ¿Eh, chicos? Ya, nos vemos. Ya, nos vemos. Chao, nos vemos. Uy, pero tienen Eva ustedes, ¿no? ¿Ahorita tienen Eva? Sí. Sí. En la asincrónica, la 5 es considerada. Y no vamos a poder... Tengo que hacer la 5. Tengo que hacerlo más. Me tendrán que esperar. No me queda ahora. Tengo que hacer. La 5. Porque en la asincrónica he considerado el 5. Hay un problema para hacer con... Aplicando el 5. ¿Ya? A ver, acá. ¡Ah! Son las fijas. Son las fijas. Ya. A ver, chicos. El último esfuerzo. Me dan, mira. Me dan dos ruedas por acá. Acá una. Otra rueda más. Y una rueda por acá, ¿no? Algo así. ¿Qué dice? Date cuenta que esta rueda está unido por una faja. Acá también. Están unidos por una faja. Fija de Eva de asincrónica. Esta rueda chiquita es llamada A. Esta es B y esta es C. ¿Ya qué más? Cada uno tiene su medida. Esto de acá, su radio, es 2 centímetros. El radio de B, que es más grande, digamos que es 4 centímetros. ¿Ya? Y el de acá, su radio es, digamos, acá colocamos 3 centímetros. ¿Está bien? Listo. ¿Qué dice? Las dos poleas son concéntricas A y B. Si la polea B está conectada, bueno, ya sabemos por el gráfico más. Haya la rapidez tangencial de un punto de la periferia de la polea A. Se pide la rapidez tangencial de la polea A. De esta polea A, su rapidez tangencial, o sea, de la periferia quiere decir de su porno. Ya, esto. Están pidiendo la rapidez tangencial en A. Eso te están pidiendo. ¿Ya? El V de A, la velocidad tangencial en A. Listo. La polea C tiene una rapidez angular constante de 4 radianes por segundo. Esta polea tiene, dice, una rapidez angular de 4 radianes por segundo. Así dice. 4 radianes por segundo. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Propiedades. Vamos a aplicar primera propiedad. Primera propiedad. Por la propiedad de la faja. Por la propiedad de la faja. ¿Ya? ¿Qué se cumple la faja, profe? La velocidad acá en B. Y acá hay una velocidad tangencial en C. Por la faja, esas dos velocidades son iguales. Por la faja. ¿Está bien? ¿Y cómo se calcula la faja, profe? Aplicando. Vamos, Rosi y Cuar. ¿No? Profe, a ver. ¿Qué dice Rosi? Rosi de B. De B. Rosi. Radio de B. ¿Cuánto es su radio? 4. Rosi, Guar. De doble. Allá. De doble. ¿Está bien? Rosi, Guar. Para V. A ver, el otro, profe. En C. Rosi, ¿cuánto vale tu radio acá? 3. Guar. ¿Cuánto vale V doble? 4. Estoy aplicando acá por si acaso. Estoy aplicando. Vamos. Es Rosi 4. R por V doble. ¿Está bien? Despejando. Se va, se va. Me queda el V doble. O sea, rapidez angular en B. Que es 3 radianes por segundo. Eso me está quedando acá. Aplicando la propiedad de la FA. Listo, profe. Ya tengo el V doble en B. Ya, normal. Ahora vamos a utilizarlo para calcular acá, profe. Profe, ya tengo el V doble en B. Acá, profe, también hay un V doble en A. Y por propiedad, como son concéntricos, el giro es lo mismo, si o no. Entonces, el V doble en A es igual al V doble en B. Son iguales los dos. Porque son la misma rueda, pues no. Pertenecen al mismo giro. V doble en A. ¿Cómo se calcula el V doble? Dividiendo la velocidad entre el radio. Precisamente esa velocidad en A es lo que me están pidiendo calcular. Y eso lo divido entre el radio en A. El radio en A es dos. Eso es igual. V doble, profe. Eso lo acabas de calcular ahorita, mira. Tres. Listo. Ya está. Respuesta. Lo que te estaban pidiendo calcular, vas a multiplicar. La velocidad en A sería seis metros por segundo. Bueno, chicos, me voy, me voy, me voy, porque me están llamando y me van a cuadrar. ¿Ya? Nos vemos. Ya, profesor. Bye, bye. Tienes.